Vamos a informar hoy sobre el fraude en Segalmex. Es un hecho muy lamentable, es el caso de corrupción más escandaloso y considero que el único que hemos enfrentado durante nuestro gobierno. Y como no queremos que quede en ninguna mancha que este gobierno no permite, no tolera la corrupción ni la impunidad, porque somos distintos. No pertenecemos a los neoliberales o neoporfiristas y no queremos que esto se quede sin ser aclarado completamente. Nos dolió mucho este fraude cuando me informaron, di la instrucción de inmediato de que se presentara la denuncia y me dolió porque se trata de un sistema que creamos para establecer los precios de garantía y también para seguir fortaleciendo el sistema de tiendas campesinas. También este sistema incluye las lecherías. Quien es nombrado para ocuparse de este sistema, Ignacio Ovalle, se confía, comete el error de llamar a participar a gente con malos antecedentes, a corruptos. Y lo engañan y empiezan a hacer compras con empresarios corruptos, jugando sobre precios, pero también estos funcionarios empiezan a colocar dinero público en bonos, donde supuestamente les ofrecían más intereses cuando eran empresas creadas para robar. Así, no solo en el caso de Cegalmex, sino hasta de gobiernos estatales. Y pues hubo un desfalco. Sí hemos podido recuperar los recursos. Pero están en proceso todavía otros asuntos, otras denuncias. Vamos a aclarar que se conozca bien, porque también nuestros adversarios ya vuelan cuando se tratan estos asuntos, porque cree el león que todos somos peludos. Entonces ya exageran sobre la cantidad de lo defraudado. Y no quiero que tengan ningún elemento. El gobierno que nosotros representamos por mandato del pueblo es un gobierno honesto. No vamos a ser rehén de nadie. Y es cero corrupción y cero impunidad. Entonces vamos a aclarar. Y le pedí a los que están ayudándonos que se expusiera el caso, porque no vamos a ocultar nada. La vida pública tiene que ser cada vez más pública.